A sus 81 años, Fernando Sánchez Dragó ha grabado un cortometraje con escenas pornográficas y sadomasoquistas llamado, La Doma, y realizado para el Festival de Cine Premios Bonobo. Siempre según la razón, Sánchez Dragó grabó la cinta a principios de 2018 con un iPhone 6S en Castilfrío de la Sierra, Soria. Atención, este vídeo es para mayores de 18 años making of La Doma from Premios Bonobo on Vimeo. El prestigioso ensayista, novelista y crítico literario madrileño hace de Dios Baco en una historia que, como detalla el diario citado, es de máscaras curas, militares y panteras. En declaraciones a la razón, el propio Sánchez Dragó asegura que hace los mismo, ahora con 80 años que cuando tenía 20, y que él no se cansa, nunca. Yo a mis 80 años hago mejor el amor que a los 20, más veces, más tiempo e incluso más a menudo. No solo cantidad, sino calidad, afirma también. ¡Nos vemos!